Gabriel Soto ha estado en el ojo del huracán desde que Geraldine Bazán hizo pública su separación, pues, los medios señalaron que la decisión de la actriz se debió a las infidelidades de Soto. Desde entonces, se ha rumorado una relación entre el galán de telenovelas y la actriz Irina Baeva, quien, se dice, fue la tercera en discordia en el matrimonio de Bazán y Soto. Aunque Irina y Gabriel Soto han, negado rotundamente tener una relación, recientemente se filtró una foto de los actores en el Mundial de Rusia, que levantó de nuevo las sospechas. Ante la ola de rumores, Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, rompió el silencio y reveló para Ventaneando que su hija y Gabriel Soto continúan casados. Aunque Geraldine y Soto disolvieron su compromiso legal, el matrimonio religioso sigue vigente, aseguró Rosalba Ortiz. Se casaron por la iglesia, si tienen que hacer algo, tendrían que hacerlo para finiquitar su relación. Pero de todos modos hay que hacer las cosas bien. Lo hicieron muy bien, al casarse, al registrar a las niñas, todo eso está bien porque es, darle una seguridad a la familia. Pero todo lo demás lo tienen que concluir, hacer el círculo completo, y no estar haciendo cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas. Luego de lo anterior. La ex suegra de Soto aprovechó para advertirle de sus amigos que lo han traicionado vendiéndolo a unos medios. Gabriel, así como alguna vez te acuerdas que trataron de extorsionar, que lo sacamos muy bien porque desenmascaramos a esas personas, ahora te quiero decir, tienes en tu equipo de trabajo una persona que tiene un nombre y un apellido que es BS. Cuídate. Nada más recuerda cuántas veces han sabido a dónde vas a trabajar, con quiénes vas a trabajar y quién vende la información. Acuérdate cuántas veces han entrado a la casa de la familia y saben y han tomado fotografías. Con información de Ventaneando y Radio, Fórmula. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook